¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están esta noche? Vamos a bailar, a disfrutar esta noche, a puro ritmo de retorno, amigos, compadre Vamos a dar un saludo allá para Ricardo Montiel, compadre Esta noche aquí presente Yo nací sin cortina y sin nada, desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente Más de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me di entre gran gente Y esa gente al sentirse anidosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruida, anidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y otra pobre se me siento vicioso Si es amado doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo Yo he labrado mi propio destino Siendo la mano al amigo Pero el rico jamás me le humilló Yo he labrado compadre Por un saludo y por dos y compadre Eso Yo he labrado compadre Eso Eso